La quieres encarajar que la vas a llevar rodando. ¡Gracias por ver el video! 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 Spelar verste ragerlóten, duncar takten ut i plóten Garpar som en idiot, ragerrunt Yeah, till so in i dag så börjar jag ragerrunt Gassar på som fan och bara ragerrunt Spelar verste ragerlóten, duncar takten ut i plóten Visar röven her och der och ragerrunt Spelar verste ragerlóten, duncar takten ut i plóten Visar röven her och der och ragerrunt Tardo media hora montar la maleta El pañana tenemos que salir temprano Y meter la bolsa adentro saman Al menos que se ha acabado Lo hayan hecho Y además te encuentras con la mano de la cámara, ¿también? El único problema que tengo en la vista Tú sabes que eres una persona que no ve más que el macho net Seguro que esa grava muy buena ¡Ah! ¡Ah, qué madera! ¡Ah! 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 ¡Ah!